Positiva. Prueba de embarazo positiva. Estoy esperando a un hijo. ¿De quién es? A ver, Regina, eso es lo de menos, porque ni siquiera se va a enterar que este bebé alguna vez estuvo en camino. ¿Lo vas a tener tú sola? Claro que no, lo voy a abortar y tú me vas a acompañar a hacerlo. No, no, yo no. Regina, por favor, eres mi mejor amiga y me tienes que apoyar. Mis papás no se pueden enterar que me embaracé porque me matan. Además, no es necesario que torce mi vida por algo que me salió mal, pero que puedo remediar, ¿no crees? No lo sé. No estoy muy de acuerdo en que abortes. Pero soy tu amiga y no te voy a dejar sola. Gracias, gracias, en serio, gracias. En cuanto consiga los datos de un lugar en donde me puedan hacer el aborto, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para que me hagas el paro con mis papás. En serio, gracias. Pero sea para estudiar, no hay ningún problema, Regina. Bueno, nos vamos a apurar para no regresar tan tarde, ma. Por favor, no lleguen muy noche. Aquí te voy a estar esperando. Verá que no nos vamos a colgar. Mis papás no están y nadie nos va a interrumpir. Ya nos vamos, ya nos vamos. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós, señora. ¿Qué pasó, doctor? ¿Ya terminó la operación? Sí. ¿Cómo está mi amiga? Hubo complicaciones y tu amiga no resistió. ¿Qué? Sí, que tu amiga murió durante el aborto. Tu amiga está muerta. Habla de una vez, Regina. ¿Qué pasa con Daniela? ¿Por qué no puedo hablar con ella si se fueron juntas a hacer tarea? Es que la verdad... La verdad es que no nos fuimos a mi casa. ¿Dónde están? Es que Daniela estaba... Estaba embarazada. Y no quería que ustedes supieran. Por eso me pidió apoyo para que les dijera que ibas a estar conmigo. No, no puede ser. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde está mi hija? Estamos en un lugar donde practican el aborto. Pero... Daniela se murió. No, no puede ser. No puede ser. No, no sé lo que pasó. El doctor me dijo que... Daniela murió durante el aborto. Mándame la ubicación ahora mismo. Voy para allá en este momento. ¿Dónde está mi hija? Necesito ver a mi hija. No sé, señora. El doctor dice que se metió a prepararla, pero no han dicho nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No. ¿Dónde está mi hija? Gracias.